¡No! ¡Requi, por favor! Solo queremos jugar contigo. ¡Juego a cuatro! ¡Yo no quiero! ¡Solo te vamos a hacer bolitas! ¡Ayuda! ¡No quieres nada! ¡Me lo quiero! ¡Es solo un juguero! ¿Martín, qué te pasó? Nada, profe. ¿Cómo nada? Fue Ricardo, te volvió a molestar, ¿verdad? No, pero... Ricky nunca me hace nada. Ya se lo he dicho. Ay, por favor. A mí no tienes por qué ocultarme lo que le está pasando. Le digo que no me hace nada. Si no lo aceptas y lo hablas, las cosas no van a cambiar. Yo también fui a la prepa. Y sé cómo son las cosas. No te preocupes. Yo voy a hablar con Ricardo otra vez para que ya no te moleste. Seguro. Confía en mí. ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué me enseñas eso? ¿Por qué tienes mi celular? Entonces, cuando me enseñas esas cosas. ¿A poco te asustó la Yuwoki? No, no, no. Pero se parece a un payaso. ¿De qué? ¿Te has miedo a los payasos o qué? No. Ría Ricky, le has miedo a los payasos. Los payasos. No me da miedo a nada. No, no, no. No, no, no. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Muchachos! ¿Qué les pasa? ¿Por qué se están peleando? Tranquilícense. ¿Qué pasa aquí? ¡Suéltame! ¡Cálmense, por favor! ¡No me da miedo a nada! Los payasos te dan miedo. ¡No, no, no! ¡Es verdad, Ricardo! ¡No, no! ¡Cálmate ya, Ricardo! ¡Acompáñame a la dirección! ¡Vamos a hablar con tu mamá! ¿Por qué? ¡Vamos para allá! Dime, ¿qué tal se siente tener miedo? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Suélteme, suélteme, por favor! Ese es como te suplican a los chicos a los que agredes. Pero no les haces caso. ¡No! ¡Solo estamos jugando! ¡Estoy jugando contigo! ¡Te estás divirtiendo! ¡No! Por favor, váyase. Ya no lo quiero. No lo quiero. Amy, así es como se sienten a los chicos a los que haces bullying. ¿Verdad que no está chido? ¡No! ¡Suélteme, por favor, ya! ¡Te voy a dejar ir! ¡Hasta que me jures que vas a dejar de estar de burlador! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo prometo, se lo juro! Pero ya váyase, por favor. Recuerda la vida máxima, una palabra de esto. Y te juro que, Nerdo, voy a hacerte algo mucho peor. ¿Entendiste? ¡Sí, sí, sí! ¡Te lo juro! ¡Ya no voy a hacer nada! ¡Ya no me molestes, Elena! ¡Yo no te hago nada! ¡Tú sí me haces y mucho! Porque existes y eres fea. ¡A ver! ¡Yo no te he dicho qué te puede decir, nerda! ¡Me estás lastimando! ¡Y tú me lastimas mis bellos ojos con tu sealdad! ¡Ya déjala! Tú ni te metas o quieres que yo te pegue a ti. ¡Ya vámonos, Ramiro! ¡No es nuestro asunto! ¿Estás loco? ¡Suéltame para que me vayan y yo no me vean! Ojalá fuera así de fácil. Pero solo que estuvieras muerta dejaría de verte estúpida, cara, tus anticuados lentes. Te paralizo, ¿verdad? Y así que sientas que el corazón ya te quiere salir. ¡Asilio, por favor! Es de ti. Él ya te va a escuchar. Así como tú no escuchas a los que le estás poniendo en la escuela. ¡Asilio! ¡Ayúdate, por favor! Cálmate. Cálmate y escúchame con atención. Si no quieres que el miedo te siga quemando. ¡No, por favor! ¡Déjame! ¿Tú qué haces ahí? ¿Desde cuándo estás ahí paradote? No, 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 acabo de entrar. ¿Qué fue lo que viste? Nada. Dime la verdad. Vi que te asustaste con la araña. Yo no sabía que le tenías miedo. Yo no le tengo miedo ni a las arañas ni a nada, ¿eh? Bueno, pero no tiene nada de malo. ¡Yo no soy un cobarde! ¡Yo no soy un cobarde! ¡¿Tú crees que soy un cobarde?! ¡Te lo juro, no voy a decir nada! ¡Suéltame! ¡Esto me voy a asegurar yo! ¡Que se convide lo que acabas de ver! ¡Que no se lo cuentes a nadie! No es nada divertido sentir miedo, ¿verdad? Pero aquí te vas a quedar un buen rato. Porque tienes mucho en qué pensar. En que no puedes seguir de buleador ni de manchado con los demás. Espero que no te den miedo, las arañitas. ¡Te guste! ¡Espero que sepas gritar! Venimos el agente Scuti y yo porque mi hijo Diego no llegó a casa en toda la noche. Lo la lamento mucho, señora Nidia, y cuenta conmigo para lo que sea, para encontrar a Diego. Muchas gracias, señora directora. Me gustaría que empezáramos por el casillero del menor. Me ha comentado la señora Nidia que cada alumno tiene uno asignado, así que tal vez podríamos encontrar ahí algo que nos ayude a localizarlo. Por supuesto, agente. Ahora mismo llamo al conserje para que nos ayude. Gracias. Gracias. De ninguna manera tuve yo que ver con la muerte de Diego. ¿Entonces no fue así como usted pensó que iba a resolver el problema del bullying con sus alumnos? No, señora agente. A mí me va usted a disculpar. Pero yo no voy a combatir la violencia con más violencia. Eso es como echarle gasolina al fuego. Yo les ayudo hablando con los buleadores y les hago entender que los problemas entre los chavos es normal que sucedan, pero hay mejores formas de solucionarlos antes de llegar a los golpes y a los gritos. Por un camino de paz. No, no, no. Nada, nada. Estoy muy nervioso. Ya no sé ni qué digo. A ver, Ricky. Necesito que me digas la verdad. Habla de una vez para que ya nos podamos ir, ¿sí? Fue una persona con máscara de payaso. Me pegó en la calle, me llevó a una casa abandonada y me habló para convencerme de que ya no abusara de los demás. ¿Una máscara de payaso? Sí, mi hijo le tiene miedo a los payasos. ¿Puede usted creer? Claro. Claro, contigo utilizaron un payaso, pero con Diego utilizaron una araña porque era lo que más le daba miedo. Ah, ¿estás seguro que no lo pudiste reconocer por la voz, por la complexión? No, no, yo no quería ni verlo, no. El abogado consiguió que me dieran permiso para entrar a verte y decirte que estés tranquilo. Es que soy inocente, Gladys, te lo juro. No tienes que jurarme nada, yo te creo. Yo viví todo ese proceso en la prepa y vas a ver que se va a demostrar que tú no tuviste nada que ver en la muerte de Diego. No sabes cuánto le he pedido a mi virgencita de Guadalupe que me ayude a demostrar que soy inocente. Ella sabe que me arrepentí de utilizar la violencia, que entendí que ese no es el camino y desde ese entonces trato de combatir el bullying sin usar la violencia de una manera pacífica. Ya, mejor concéntrate en lo que voy al baño. Ahí está el libro por si quieres checarlo. Sí. 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 Yo sentí horrible cuando lo vi con la máscara de payaso para hacerme sentir lo mismo que te hacía sentir a ti. Sí. Yo también sentí horrible cuando estaba la herida del edificio. No tení la lección. Entonces, tú decidiste hacerle justicia. Sí. Sí. Cuando Ricky se peleó, me enteré de su fobia por los payasos. De la fobia de Selene, me enteré por un video en su perfil. Y yo estaba en uno de los privados del baño cuando Ramiro se enteró que Diego le tenía miedo a las arañas. Y los escuché. Entonces, utilizaste toda esa información en su contra para hacerle sentir lo que tú sentías entonces cuando te hostigaban. Y era justo que alguien les pusiera un alto, que les hiciera sentir en carne propia para que se arrepintieran de todos los golpes, de las amenazas, de todo. Franco, esa no es la manera. El profesor Ulises se los dijo muchísimas veces. Los maestros solo empeoran las cosas. Franco, por favor. Un compañero murió por eso. No lo tenía planeado, pero se lo merecía. Todos los buleadores se lo merecen. Por hacernos sentir en un infierno todos los días. No, Franco. Esa no es la manera. Perdóname, pero tomaste muchísimas decisiones equivocadas y ahora las consecuencias van a ser muy graves. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres. La Rosa de Guadalupe en la Rosa de Guadalupe.mx